¿Por qué tu mamá estaba en una residencia? Porque mi mamá estaba muy enferma. ¿Qué tenía tu mamá? Alzheimer, de 15 años, y tenía una insuficiencia respiratoria y tenía colostomía, tenía este problema de las tripas, que ella le dio peritonitis a los 83 años, 82. Y de ahí ella quedó totalmente perdida. Ahí se le desata el Alzheimer y le viene toda esta insuficiencia respiratoria, más la colostomía que ella tenía, y había que cuidarla las 24 horas del día. Entonces yo la saco del departamento, yo me había comprado un departamento donde estaba ella con su hermana. Yo liquido ese departamento, agarro a mi mamá y la llevo a una residencia de adulto mayor para que la ayudaran a vivir en su nueva condición. Mi mamá prácticamente caminaba muy poco, caminaba con burrito. Poco a poco ella dejó de caminar, pasó a estar todo el tiempo en cama y se empezó a deteriorar, 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 deteriorar. ¿Es que no era culpa de ella mandar a una residencia? No, 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 porque yo no la había podido cuidar, Martín. Porque estáis trabajando. Era lo mejor para ella, definitivamente, y para mí. ¿Y lo que hiciste fue vender el departamento con esa plata asegurante? La ayudé, no me duró mucho. Yo tengo que venderle aquí 50 lucas, una enfermera todos los días, en el día y 50 en la noche son 100 diarias. Entonces se acabó muy pronto esa plata y yo empecé a sacar dinero a través de las charlas. Comencé a hacer charlas de autoestima en las mujeres en Chile, tuve 10 años haciéndolo, viajé por todo Chile, tuve una experiencia extraordinaria y esa plata era con mi mamá. ¿Y tú decías? Cuando viene el COVID y mueren muchas personas en esa residencia, yo la saco a ella y la llevo a mi casa por cuatro meses. Esos cuatro meses yo me dediqué solo a ella, no podía, nada. Y la regreso porque ya mi mamá estaba bastante mal. Ahí fue la mejor etapa de mi mamá y yo en nuestra relación amorosa, de cariño, de amor, de ternura. ¿Le pudiste decir las cosas que sentías? Todo, le dije todo. Le dije que la amaba, que era bella, que era tierna, que la extrañaba, que cuando yo salía, por ejemplo, no la veía, la echaba de menos. Yo nunca sentí eso. Entonces siento que el Señor me hizo un regalo al que ocurriera todo esto y yo llevara a mi mamá a mi casa y la pudiera conocer desde un lugar amoroso de ella, cariñoso, me tomaba la mano, con Alzheimer y todo. De repente me decía, hola, Laurita. A mí me da lo mismo. Porque estaba cariño. Porque me hacía cariño. Y de repente se quedaba largos minutos mirándome y yo estoy segura que ella sabía quién era yo. Ay, una cara bella, bella, bella. Y eso llegó al alma, ¿me entendió, no? Yo la besé, la abracé. Todo lo que pude. Pero tu idea de tu mamá estaba orgullosa de ti. Y vas a ver que quizás lo expresaba de forma... Es que era muy exigente. Mira. ¿Qué? A ver. Estoy sin anteojo. Bueno, yo como mamá le voy a contar que nunca pensé que la Eli iba a trabajar en la televisión. Pero desde chica a ella le gustó. Ella cuando estaba en el colegio actuaba. Siempre le gustó ayudar a la gente de cualquier, que fuera humilde o que fuera rica. Siempre ella estaba presente para ayudarla. Yo verdaderamente que estoy tan orgullosa de mi hija porque verdaderamente ellas son mis ojos. Yo la adoro, te quiero mucho. Y solo pido que así como ella hoy día cumple 10 años en la televisión, cumpla otros 10 años. La quiero mucho y le mando un beso. ¡No! ¡Guau! Regálamelo. Mira. ¡Qué amor! Se sentía orgullosa. Yo creo que sí. Muy orgullosa. Bien. Viejita, linda. Ella lo está diciendo de forma súper genuina. Absolutamente. Mi mamá era tan espontánea como yo. Entonces cuando tenía este espacio en que me mostraba algo de mi mamá real, que me llega, porque estaba tan deteriorada ella, ella era un huesito, tan disminuida, pero el amor en sus ojos era una cosa que me mató. Entonces escucharla, gracias, me gustó mucho. Yo dije, no voy a llorar. No voy a llorar.